Llegaste Llegaste como un rayo deslumperante de luz Yo andaba por el mundo sin amor ni quietud Mis ansias ya se habían refugiado Entre las ruinas de mi pasado Traías en tus ojos, en tus labios tu voz La cálida promesa de un destino mejor Mis manos y tus manos se encontraron Y nuevamente palpitó mi corazón Tú, con la magia de tu amor y tu bondad Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar ¿Ves? Yo era un grito de rencor En el trágico final de mi desesperación ¿Ves? Todo aquello se esfumó Como brumas en el mar Al llegar la luz del sol Tú, milagrosa musicita de cristal Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar Qué tristes eran todos mis momentos sin ti Me ahogaba la tortura de robar sin morir Cansado de mis penas y mi hastío Y de esos viejos recuerdos míos Tus besos, tus ternuras, tu emoción y tu fe Hicieron el milagro de borrar el ayer Aquel lejano ayer ensombrecido Que nunca, 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 nunca más La de volver Tú, con la magia de tu amor y tu bondad Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar ¿Ves? Yo era un grito de rencor En el trágico final de mi desesperación ¿Ves? Todo aquello se esfumó Como brumas en el mar Al llegar la luz del sol Y tú, milagrosa musiquita de cristal Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar Ah, 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 ah